La música te tiene que llegar, tienes que hacer a la gente sentir, tienes que transmitir. Y llevamos dos semanas donde eso no ocurre. Cuando me valoraron, dije, buah, sabía que me iban a nominar. Esta semana sentí una evolución muy grande en mí respecto a eso, abrirme y a romperme y tal, y sentí que no lo había trasladado, y sentí que no lo había expresado, y buah, sentí decepción conmigo mismo. Ya está. Y era como, ¿qué te está pasando? Es que estabas tensa. Y era porque, por este desgaste que tenía, o apretaba o no salía la voz. No me salía. Con el temazo que tengo, tengo que llevar a la gala con la voz al 100%. Sí o sí, es que no me lo permito, si no. Una cosa que depende de mí y que está en mis manos, por lo menos, hacerlo. Yo no sé si he hecho mucho agua o es que ya no noto la miel. Amiga, ¿qué te estás pasando? Es que... Eso, eso... Así es la droga, tío. De verdad. Transmitir no es emocionarse uno. Eso es. Ya. Empieza a cansar. Y corriendo a cantar la canción sin pensar en nada más que lo que les traes. La llama se apagó. Cansada, ¿eh? No sé. ¡Devuélgate! No importa cómo fue. Eso. En este mundo sin color, que eras tú el que no creía en las despedidas. Ahora se perdía. Y a fin de cuentas no soy distinta de aquella idiota que te quería. ¡Me encanta! ¿A ti? Me flipa. Es que es fuerza, pero vulnerabilidad. ¡K Gracias.